Dos personas fueron asesinadas y una mujer resultó herida en hechos aislados en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. Uno de los homicidios se registró en el barrio El Tesorito, en donde un hombre murió tras recibir un disparo en la puerta de una vivienda en donde celebraban un matrimonio. Y muy cerca de allí, en el barrio Candelaria La Nueva, un hombre y una mujer fueron atacados con arma de fuego cuando caminaban por el sector. Las autoridades buscan a los responsables de los dos homicidios. El joven, pues por la herida con arma de fuego, lamentablemente fallece en el lugar de los hechos y la mujer fue trasladada a un centro asistencial donde es atendida por los médicos allí. Se están recopilando algunos videos.